Encienda motores, no hay teléfono, vamos todos a máxima velocidad Ya tu sabes, el número uno representando el sureste de Pink Fox, el Ramsey DJ Prende, 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 prende tu máquina ¡Guau! Campeones, muy buenos días, me da mucho gusto que se despierten aquí con su programa Máxima Velocidad El programa para toda la gente que le gusta los deportes extremos aquí en Oaxaca Y además hoy nos preparamos un programa muy chiquitín guau Con pilotos en duro, brincos, tierra, polvo, decanes, chicas Bueno, nos lo pasamos de rumbo ahí en ese lugar padrísimo Está como a 15 minutos del aeropuerto que se llama Santa María Coyotepec Y bueno, vamos a ver imágenes especiales para todos ustedes exclusivas Bueno, también les recuerdo a toda la gente que estamos aquí grabando desde Autowheels Donde usted puede encontrar rines de calidad, llantas Entonces les vamos a enseñar unas llantas padrísimas Y estamos aquí en el crucero de Traestad de Cabrera Pasando el puente, abajito, luego, luego Aquí nos pueden encontrar Si mencionan que veo el programa Máxima Velocidad va a dar un descuento especial Y dígale al señor Máxima Velocidad porque no me quiere que lo venga Bueno, también tiene alineación, balanceo, expresión y freno Son 7 estados y bueno, pues que les vaya bien en esos 7 días Y estoy grabando ahí con Keila y con Gaby que están aquí conmigo Vamos a ver que nos tiene la preciosa Gaby que está de este lado Con Gaby Espero que sí, Rafa Hola chicos, muy buenos días Que tengan todos ustedes El día de hoy, de verdad que tenemos un programa súper especial Lo mejor del mundo que es Máxima Velocidad Le traemos brincos de los pilotos de Enturo Que ellos encuentran Santa María También les vamos a presentar una bonita camioneta por 2017 Y la cápsula de Pueblerías NF Que se van a traer grandes promociones para ustedes mis amigos televidentes Les mandamos muchos saludos a mis amigos los patrocinadores En especial a mi amigo Pepe Clima de Climster Ni modos, aunque se encele un poquito nada más Como ves, Rafa También le mando un beso a Pepe para que no se note Bueno, y nos acompañan nuestra amiga Keila Que está invitada el día de hoy aquí en el programa A ver que nos va a presentar, preciosa Hola, buenos días amigos Gracias por dejarnos entrar en sus hogares El día de hoy les voy a presentar a ustedes La entrevista de los pilotos de la séptima fecha Del campeonato estatal de Enduro en Santa María, Tocantilete También le mando muchos besos y abrazos y saludos A los que están convirtiendo en la carrera panamericana Eso ha estado Rafa Perfecto, muy bien, muy bien La verdad es que felicitamos a toda la gente que va a la Panamericana Muchas personas de toda la parte del mundo Y bueno, que les vaya bien Bueno, pues vamos a arrancar el programa amigos Raúl Figueroa está en la cámara de fotos y de video Estas dos chicas guapas estamos aquí en Autowheels Autowheels, recuerdo aquí en el episodio de la entrevista de Cabrera Y desde aquí vamos a arrancar el día de hoy Amigos, recuerden, esto es Televisión Esto es Máxima Velocidad ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera, madera Visítanos y te convencerás Chino Racing Te ofrece mecánica en general Afinaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión Modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle Todas las marcas Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF Teléfono 5522-5892-80 Chino Racing Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich Para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca Amigos de Máxima Velocidad Los invito este 19 de noviembre A que vayan a ver el mejor show de Latinoamérica Alejandro Fernández Gracias Rafa por venirnos a cubrir Y los invitamos, no se lo pierdan A precios cómodos Y con el mejor show de Alejandro Fernández Tal y como lo vieron en las mejores ciudades Arrancando el programa Les vamos a presentar una preciosa camioneta Ford Ranger 2017 Color azul chiclamino Que está de lujo No te la pierdas, vamos a verla Bueno amigos de Máxima Velocidad Estamos presentando esta preciosa camioneta Ranger XLT 2017 Ya están aquí en Inestia Oaxaca Llegando los carros 2017 Así que no pierdas el tiempo y ven por ella Esta camioneta tiene un motor 2.5 Y es 4 cilindros Económica Trae aire acondicionado en la parte delantera Y en la parte trasera Es doble cabina En el volante trae control crucero Y además control del audio Trae bluetooth Conectividad Puedes estar hablando con manos libres Manejar sin ningún problema Asientos de piel Por la parte exterior Trae unos estribos cromados Los espejos son abatibles Cromados Una caja en la parte trasera La batea Enorme para un kilo Una tonelada y media Y de arrastre Una tonelada y media Así que amigo Puedes venir Cargar todo lo que tú quieras Desde un tornillo Hasta una casa Así que ven A Dinastía Foro Oaxaca Por tu camioneta Rainer 2017 Llévatela al rancho Al campo A la ciudad A la playa Donde tú quieras Ven a Dinastía Foro Oaxaca Recuerda Tenemos promociones Cada mes A todo motor Vamos a ver una cápsula De muebles NF Con promociones De muebles naturales Al 50% de descuento Vamos a verlo Bueno amigos Estamos aquí En muebles NF Plaza del Valle Tenemos los 501-2455 Con la promoción Del 50% de descuento En línea natural Pagando de contado Vea esta preciosa Sala Librero También tenemos comedores Y algunos otros Vuelves más Aquí en muebles NF Visítenos en Plaza del Valle Avenida Universidad Número 200 No dejen de pasar Esta gran oportunidad Venga con nosotros Metiendo la primera velocidad Vamos con nuestro amigo Luis Garquín Que participó en el Zod 2-3 Bueno amigos De máxima velocidad Estamos aquí Con nuestro amigo Luis Garquín Que acaba de participar En un evento De Red Bull Allá en el Estado de México Luisito Platícanos ¿Cómo te fue? No Una experiencia Increíble Una experiencia Increíble Se la recomiendo Nos hicieron la invitación Para el siguiente evento En el cual Vamos a estar participando Para obtener un mejor lugar Oye Pero platícan al público ¿Qué evento fue? Se llamó El Red Bull Sobox Race Por tercer año consecutivo En la Ciudad de México Se trata de un evento Donde tú tienes que armar un vehículo Sin motor Y tratar de hacer el menos tiempo posible A 220 kilómetros por hora Te traemos una entrevista Con el piloto Luis Ángel Briseño Que corrió con una Tornado Categoría Promocionales Vamos a verlo Luis Ángel Luis Ángel ¿Qué moto corriste? ¿En qué moto corriste? Tornado ¿Una Tornado? Oye ¿Y cómo te fue el día de hoy? Pues man Se Falló Digamos O sea No terminaste la carrera No No terminé la carrera Se rompió una manija Y ya no pude seguir Bueno ¿Y cómo viste la pista? Sí Estaba muy A comparación de las anteriores Está más Está mejor ¿Vete la verdad? Ajá Digamos que Saca lo mejor de los pilotos Oye ¿Y la competencia ¿Cómo la viste? Pues estuvo bien Vi un piloto Que nunca había venido Que de hecho ganó ¿Ah sí? Sí Nunca lo había visto Bastantes pilotos Corrieron Sí Sí De infantil Hasta los expertos Sí En la pasada Vi que No habían corrido niños Ahora ¿En qué categoría Corriste esto? Doble propósito Doble propósito Oye Pues qué bueno Te felicitamos Todos vamos a ver Participado Es un logro Y este Esperamos que te sigamos viendo Próximamente Si quieres ver más No le cambies Después de la pausa Tendremos la entrevista De los pilotos de Enduro Estamos aquí En muebles ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras Cocinas Salas Libreros Comedores Muebles para niños Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Muebles de madera Madera Visítanos Y te convencerás Chino Racing Camión y camión Camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca El aire acondicionado De tu auto no funciona Ven a Climser En Climser contamos Con el más extenso Surtido de refacciones Para la reparación Del clima de tu auto Además de mano De obra calificada No experimentamos Con tu auto Calle La Noria Número 507 En el centro de la ciudad No busques más Visítanos Teléfono 5145206 En Climser No tenemos sucursales Nos inspiramos En la máquina Más perfecta Para crear nuestros autos El cuerpo humano Porque tienen que ir Al ritmo de tus latidos Conectando todo Y protegiendo Lo que es más importante A ti Conócelos Y aprovecha Las mejores promociones En la macroventa Ford Descúbrela hoy Ford Go further A todo motor Vamos a ver Al piloto Ángel Borguet Que vino desde Río Grande El corrión Categoría promocional Bueno amigos De máxima velocidad Nos encontramos En cuanto a los pilotos Que acaba de participar Tu nombre por favor Ángel Borguet Raviela ¿De dónde vienes Ángel? De Río Grande Oaxaca La Costa Chica Oye Muchas horas Para venir hasta acá ¿Vale la pena? Sí Vale la pena Cuando uno se entrega Este deporte ¿En qué categoría participas? En promo Promocional Ok ¿Y qué tiempo Ya tienes corriendo tú? Pues Llevo corriendo Dos meses y medio Pero apenas corrí en Zacatecas Y tuve una lesión Y tuve un mes sin correr Apenas mi otra carrera Dos carreras Mi segunda carrera Oye ¿Y cómo viste la pista? La pista está muy Muy interesante La verdad Sí está muy divertida Oye Poco peligrosa Pero sí está divertida Es lo que te iba a preguntar A pesar de que hay vehículos En un árbol ¿Se diviertan ustedes Así manejando? Es mi versión La verdad Sí Cuando te gusta este deporte Entre más difícil es mejor A toda experiencia Vamos a ver una entrevista Con el piloto Javier Calvo Arias el Chispiro Que corrió la categoría Intermedio Bueno amigos De máxima felicidad Estamos aquí Con nuestro gran amigo El Chispiro Que participó Después de un buen rato De no haber participado A ver Platícanos ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bueno Nos sentimos muy contentos En primera instancia Por haber regresado A las pistas Después de tres años Y pues es un honor Participar con Con mi equipo Enduro Wax Nuevamente Me entró nuevamente El gusto Y pues ahora sí Que buscamos los medios Para regresar nuevamente A las pistas Y vamos a ver Si nos sigue Si nos sigues Con el gusanito Oye Platícanos ¿Cómo estuvo la pista? El trazo Y todo eso La pista estuvo exigente Estuvo ruda Estuvo en durera 100% No como otras pistas Que le meten mucha velocidad No Aquí estuvo exigente En durera 100% Estuvo muy padre Y todos acabaron Desechos de los brazos ¿Y tú cómo acabaste? No te digo más Las ampollas salieron ¿No? La mayoría Todos ellos traían ampollas ¿Eh? Todos traíamos ampollas Pues ahí está la marca De la pista ¿No? Los vamos a llevar marcadas El trabajo Y la diversión Que tienen todos ustedes ¿No? Claro que sí El enduro es Es desgaste Es este Es lo que gana Es lo que tenemos Que salir adelante Con Con la participación De todos los pilotos Y pues bueno Aquí está la prueba ¿No? Perfecto Te felicitamos Y esperamos verte otra vez En la pista Ojalá Ojalá Dios quiera Que estemos aquí Próximamente Saludo para el canal Máxima Velocidad Aquí estamos nuevamente Ya en las pistas Dale, muchas gracias Dale Blanco Y Ben Autowills Acelerando a fondo Seguimos con el piloto Paquito Javier El Raider Que corrió En la categoría avanzada Con una KTM 300 Bueno amigos Seguimos aquí Con más entrevistas Con nuestro amigo Paquito Paquito A ver Platícanos Primero ¿En qué moto corres? KTM 300 De dos tiempos ¿Categoría? Avanzados Avanzados Platícanos ¿Cómo viste la pista? La pista Muy exigente De verdad que esta vez Es la más exigente De todas las del serial De este campeonato Sí Se pasaron ¿Qué das eso? ¿Cómo terminaste? Terminé la carrera No califique en ningún lugar Pero si terminaste Es muy satisfactorio Es lo más satisfactorio Terminar este reto Exactamente ¿De qué club? En Durwax En Durwax De los que organizan Así es ¿Cómo viste el nivel De todos los pilotos El evento? El nivel muy competitivo Todos en general Vieron lo mejor En esta carrera Yo felicito a todos ¿Sí? Sí Y agradezco a mucho A la gente Que haya asistido A acompañarnos Un buen lugar Estuvo cerca Estuvo bonito Muy buen lugar El clima estuvo bueno Se prestó ¿No? Qué bueno Gracias Bueno pues Te felicitamos Por tu participación Muchas gracias Gracias Rafa Dale Seguimos No se vaya Bueno seguimos Con más entrevistas Ya estamos aquí Con nuestro guate Este David Vázquez David Díganos ¿Cómo te fue en la pista? No pues Al principio Sí me fue muy bien Este En todas las primeras La primera media pista Sí La pude hacer bien Pero ya después Hubo bastantes Complicaciones Complicaciones De las piedras De todo lo que teníamos Que pasar Los obstáculos Y pues Desde ahí ya fui Me mantuve Me mantuve Me mantuve Pero sí Todo bien De la pista ¿Terminaste la carrera? Sí Sí la terminé ¿Cómo ves el nivel De la gente De los pilotos? No Traen un buen nivel Lo bueno que Sí vinieron a correr Bastantes pilotos Esta vez Todos muy buenos ¿Y la pista ¿Cómo la ves? La pista Sí estuvo muy difícil Muy complicada Y demasiado cansada No había partes Donde pudiera uno Descansar O algo así Porque todo ya Una cosa tras otra Nos tocaba una tras otra Bueno pues Te felicitamos Por su participación Gracias Y bueno Te esperamos En la próxima ¿No? Sí Nos vemos en la próxima Si quieres ver más No te despegues De máxima velocidad Estamos en Autobus ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras Cocinas Salas 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 Libreros Comedores Muebles para niños Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera Madera Visítanos Y te convencerás Chino Racing Te ofrece Mecánica en general Afinaciones Clos Frenos Ajustes Suspensión Modificaciones De motor Para cuarto de milla Piste calle Todas las marcas Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita DF Teléfono 55 55 22 58 92 80 Chino Racing Unillantas De Oaxaca Alineación Balanceo Suspensión Y frenos Lantas Michelin Uniroyal BF Goodrich Para auto Camión Y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas De Oaxaca Ya estamos de regreso Aquí en Máxima Velocidad Y les tengo otra entrevista Con el piloto Y presidente De Enduro Wax Omar Sánchez Amigos de Máxima Velocidad Pues estamos aquí Con el organizador Del evento Bueno el presidente De Enduro Wax Que fueron los organizadores Platícanos un resumen De todo lo que fue hoy Ok Pues se fue una carrera Muy bonita Empezó la categoría A doble propósito Promocionales Novatos Una pista muy Muy exigente La verdad Llegaron Muy cansados Muchos pilotos Abandonaron la pista Por el mismo cansancio Fallas de motos Posteriormente Corrió la categoría infantil Dos categorías infantiles Igual también Son la nueva promesa Del motociclismo Oaxaqueño Posteriormente Pues la carta fuerte Que es la categoría Intermedios Y expertos Y digo Es la carta fuerte Porque son los que dan Más que nada El espectáculo Como lo vuelvo a repetir Una pista totalmente exigente Los pilotos quedaron Totalmente contentos Se fueron felices De haber recorrido esta pista Y más que nada Pues los que pudieron Haber obtenido Un buen lugar Oye Dime una cosa ¿Cómo vas quedas en el trazado? ¿Y cuántos días se llevan Haciendo toda esta pista? Porque los vi en el Facebook Estaban publicando Y eso Pues sí De hecho Los que Llevamos la organización De esta pista Más que nada Nos venimos Desde unos 15 días Antes de escoger el lugar Escogemos los lugares Más Obviamente Más exigentes Los lugares más feos Donde haya más obstáculos Naturales Y digo ¿De eso se trata? De eso se trata El enduro se trata de Con la moto Cruzar el obstáculo Natural De la forma que sea Ya sea Si te caes en la moto Te levantas Y a empujar la moto Y subirla Bajarla Todo El obstáculo Que nos encontremos En el camino Tenemos que cruzarlo Con la moto Como sea Si vemos un cerro Y vemos la punta del cerro Decimos Ahí hay que subir Ahí tenemos que llegar Con la moto Si hay que bajar Hasta cierto punto Ahí tenemos que bajar Con la moto Como sea De eso se trata el enduro Es un deporte muy muy bonito Es peligroso Es un deporte muy extrema Pero la verdad Es un deporte muy muy bonito Oye pues lo felicitamos La verdad Fue una buena organización Inclusive hasta el clima Se prestó Para que estuviera Mujeres aquí a gusto Mucha gente Muchos pilotos Buena onda Si claro que si De hecho El enduro también Trata de esto Muchas veces Los cambios de clima También Afecta Si nos afecta Y nos vuelve Las pistas Un poquito más exigentes Y peligrosas La carrera pasada Nos tocó agua Las pistas Nos las hacen Resbalosas En otros casos Frío En este caso Mucho calor Digo El clima efectivamente Se prestó para esto Pero de eso Se trata el enduro Que en cualquier clima Tenemos que hacer El tiempo que exige Cada categoría De carrera Y pues lo digo Eso es lo que nos gusta Todos terminamos Lesionados Cansados Yo principalmente Digo Yo traigo Ya me lastimé Me lesioné Pero contento La verdad Contento por haber Participado Por haber corrido Y porque además Digo a mi Que yo soy una persona Que organiza esta carrera Que todos los pilotos Se vayan contentos Si les haya gustado Esta carrera Bueno amigos De máxima velocidad Seguimos aquí Con más entrevistas Tu nombre por favor Edwin Santana Edwin que tal Como te fue el día de hoy Pues si estuvo Difícil Si Pero creo que si Ya superé A varios competidores Que tenía yo en mente ¿Complicada la pista? Si bastante Muy exigente Sobre todo muy técnica En la parte de las piedras Oye ¿En qué categoría corres? Intermedios Intermedios ¿Y la competencia Cómo la viste? No pues Sobre todo Una felicitación A los organizadores Cada vez están Haciendo Estos eventos Más bonitos Con más audiencia Del público Y pues Mi felicitación Para el club En Uruwax Que le tocó En esta ocasión Hacer el evento Estamos aquí En la terraza De Autohuis Y entrando A la mesa Tenemos una entrevista Con el campeón Hazal Martínez En la categoría Expertos Vamos a verlo Amigos de Máxima Estamos aquí Con su amigo Hazal Que participó El día de hoy En la séptima fecha ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Platícanos ¿Qué tal? Buenas tardes Me sentí muy bien Bueno Cansado La verdad Fue una pista Muy cansada Pero acabamos bien Gracias a Dios Oye ¿Cómo viste la pista? Me dices que es cansada Pero a ver Platícanos Algunos tramos ¿Cómo hubo? Fíjate Que de aquel lado Así que donde no estaba La gente Sí había una zona Muy técnica Que fue de piedras Y estaba muy complicada Pero muy divertida A la verdad divertida Pero sí Sí Bastante técnica Y había que tener cuidado Si no Suelo ¿En qué lugar quedaste? En primer lugar ¿Qué moto corres? Una KTM 300 Dos tiempos Ya varios Varios primeros lugares Ya este año Ya vamos Ya vamos Si queremos el número uno Este año Buscas el campeonato Sí, claro Lo estamos buscando De hecho ahorita Si estoy No corrí la primera Entonces ahí me fue Ahí tengo puntos de menos Pero ya recuperé Ahorita con los primeros Ya vamos Por el campeonato Oye Platícanos ¿Desde cuándo te inicias En esto de las motos? Híjole A competir en duro Hace como Seis años Empecé en promocionales Novatos Y así Me fueron subiendo Fíjate Sí Como unos seis, siete años ¿Y cómo has visto el nivel Desde esos seis años Hasta ahora? Hay buen nivel Aquí en Oaxaca La verdad Hay muy buen nivel De enduro De hecho He sabido Que están yendo A correr Al campeonato Poblano No sé qué Oaxaqueño Si les ha ido bien Hay buen nivel La verdad Yo espero Ganando ese campeonato Vamos a ir a buscar uno fuera Perfecto Te felicitamos nuevamente Gracias Y esperamos verte nuevamente En la pista Gracias Y gracias a la familia Por el apoyo Y los patrocinadores Para cerrar con broche de oro Tenemos la entrevista De un piloto De once años Que se llama Christopher Santana Que compite En la categoría infantil Bueno Seguimos aquí Con otros Los pilotos Tu nombre Por favor Christopher Santana ¿Cuáles años tienes Christopher? Once ¿En qué categoría corres? Infantil Infantil ¿Y cómo te fue? Platícanos Bien Pues Tuvo dura La carrera Tuve Dos Con Dos amigos Que Han corrido Conmigo Desde que Empezamos ¿No te caíste? Sí ¿Te caíste? ¿Y qué tal? ¿Se siente así? Sí Me levanto ¿Y vamos a dar otra vez? Sí ¿O qué haces? Pues Me quejo un poco Pero ya cuando voy Ya cuando me subo a la moto ¿Terminaste bien la carrera? Sí ¿En qué lugar quedas? ¿No sabes? En tercero En tercero lugar Oye ¿Y qué moto corres? Una Honda Una Honda Perfecto Pues te felicitamos Y espero que sigas Echando muchas ganas Gracias Muchas gracias Seguimos amigo No se vaya Estamos en Auto Wheels Tenemos ya De scooter ride Macamá Street De todas sus ferias De recta de la noche Estamos en Auto Wheels ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras Cocinas Salas Libreros Comedores Muebles para niños Ven Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle Natural Furniture Mueles de madera Madera Visítanos Y te convencerás Chino Racing Te ofrece Mecánica en general Afinaciones Cross Frenos Ajustes Suspensión Modificaciones de motor Para cuarto de milla Piste calle Todas las marcas Calzada Santanita 325 Colonia Nueva Santanita DF Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Unillantas de Oaxaca Alineación Balanceo Suspensión Y frenos Llantas Michelin Uniroyal BF Goodrich Para auto Camión Y camionetas Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 De 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca El aire acondicionado De tu auto no funciona Ven a Clinser En Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto Además de mano de obra calificada No experimentamos con tu auto Calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad No busques más Visita Teléfono 514-5206 En Clinser no tenemos sucursales Nos inspiramos en la máquina más perfecta para crear nuestros autos El cuerpo humano Porque tienen que ir al ritmo de tus latidos Conectando todo y protegiendo lo que es más importante A ti Conócelos y aprovecha las mejores promociones en la macroventa Ford Descúbrela hoy Ford Go further Bueno campeones Estamos desde la terraza aquí de Anto Will Ahí le pusieron a visitar de Cabrera Y bueno Hemos llegado a la meta Aquí en su programa favorito Máxima Amoridad Mejor programa del mundo mundial De automovilismo Aunque no lo crean Descubrimos de todo el automovilismo aquí La próxima semana tendremos tal vez lo de la superturismo Donde está el choque de Mari José La entrevista con Rafa de la Panamericana Y muchas cosas más Y bueno Gracias a todos los que escriben nuestras redes sociales En Facebook, en Youtube, en Twitter Y nuestra página es Máxima Velocidad Ahí están todos los programas Si pueden ver La repetición la tendremos ya Miercoles a las 5 Y sábados a las 11 y media de la mañana Aquí en Canal 152 de MMM Televisión Donde más Ahora mete en Nisi Amigos Vamos a despedirnos con Gabi A ver que nos sigue Creo que sí Muchas gracias a todos Por habernos acompañado Estos 30 minutos En su deporte Y también agradecemos A todos los que nos dieron las entrevistas Y felicitamos a los organizadores Por eso ustedes necesitan amortiguadores Y silenciadores Magna Pro Pueden visitar a nuestros amigos De Escapes Monterrey Y se encuentran en el Simbolos Patria Número 25 Les harán grandes descuentos También mandamos un gran saludo A nuestros amigos de AutoWheel Y pues esto se ha cerrado y ha acabado Pues seguimos de verdad con ustedes Nos veremos la próxima semana Y eso es todo Se les pide a ustedes Amiga, conductora, compañera Como quieran Gabi La consentía de Meron Pero la consentía de Meron Recuerden que mi página de Face Es Gabi Rodri Entonces búsquenme Para que yo los pueda agregar Y manden saluditos ¿Es tu verdad, Juan? Es que no nos va a hablar, imagínate Yo quiero mandar un saludo A las chicas Bardal Ya saben que se cita a Bardal Para su evento Aquí están Tenemos a Rafael Pedro Los llevamos con todo gusto Y también a los amigos De Plaza Mazari Un saludo Conéctese ahí con Plaza Mazari En Perfirio Díaz La Correa Reforma Ahí próximamente Tenemos una presentación De unas carreras Así que ahí los invitamos A que vaya a Plaza Mazari Nunca se despiden Sus invitadas Yo me despido de ustedes Amigos Con un fuerte abrazo Y un beso Les recuerdo Que nos sigan viendo La próxima semana Por la misma hora Y en el mismo canal Y les recuerdo también Que chequen sus frenos A los 10 mil kilómetros Y que más bien Hacerlo con nuestros amigos De Semicruz Y frenos Y frenos Está aplicada por la Reacción de Cachada Madero 702 Feliz Amigo Les despido Sus invitadas ¿Verdad? Perfecto También les recuerdo Ahorita me habló Manuel Que hay un evento El día 2, 3 y 4 Allá en San Javier Va a haber gallos Va a haber tuning Va a haber este Bueno un evento especial Así que los invitamos Para que vaya a entrada gratis Así que no No dejen de ir Va a haber jaripeo También Así que vaya a San Javier 2, 3 y 4 De noviembre Y bueno Que vienen las fiestas De por escondido Pero ya vamos a andar sufriendo Así que pues Los invitamos a que vaya también Nos vamos Raulito A la cámara Muchas gracias Gracias a Autobulls Por que están instalaciones A necesitar llantas Rines Centradores Alineación Balación Venga Autobulls Aquí El museo Que está de Cabrera Nos vamos chicas Recuerden Esto no fue televisión Esto fue Máxima velocidad